Necesito convertir a alguien en espadachín y llegar al el 9. Dame espadachín, ahí está. ¡Listo! ¡No me la quitó! ¡Qué mala persona! No importa, acá lo podemos... ¡Acá tenemos otro! ¡Acá tenemos otro! ¡Ah! Seis espadachines, seis cibernéticos. ¿Qué consideras que es Tiresi ahorita? Rebelde y cibernético. Esto era bueno también. Tengo una espada, este me sirve para cibernético y a futuro lo puedo vender y ver qué onda. Rebelde le hace counter a infiltradores porque los rebeldes se juntan todos atrás. Depende. El posicionamiento le hace counter a infiltradores, no rebelde. Don Cartus. Hola, Jupe. ¡Qué fue, bro! Suerte. Esto lo vendemos. Riven con hechicero, está buena. Riven con hechicero es buenísimo. Así por ahora. Quiero dos vanguardia en early. Es lo más fuerte. Mejor que peleadores, dos vanguardia. Pues nadie hace el último suspiro en early. ¿Hechicero es meta ese? No. B. Hechicero es B. Si está bien armado, Riven tanquea bien, pero cuidado con los cuatro vanguardia. Es mi opinión. Siempre te doy mi opinión. Nadie sabe la realidad, pero mi opinión es que es B. Es buena, pero es B. ¡Es B! ¡No vamos a la B. Maná. ¡Maná! ¿Te parece darme un maná? ¿Estás trolleando o estabas hablando en serio? Quiero uno de estos. Tema tanque. Tema show. Riven tiene que hacer bien tanqueada para la compo y se la pasé muy mal. Tema armada, Riven tanquea bien, pero cuidado. Tema armada, Riven tanquea bien, pero cuidado. Tema armada, Riven tanquea bien, pero cuidado. Tema armada, Riven tanquea bien, pero cuidado con la compo y se la pasaría muy mal. Y voy a ir Nautilus como prioridad Y vamos viendo que nos sale por ahí Manap, voy a ir acá Le puedo dar la armadura a Nautilus Medio raro Ahí está el Sleepless ¿Cómo estás Sleepless? Gracias por el hosteo Bienvenido a todos los que llegaron con Sleepless Doritos Y menor que 3 para la gente de Sleepless Gracias por pasarse bro ¿Cómo están? ¿Qué onda? Dorante Thank you por la infla voy a probar Doritos ¿Has hecho mecha con rebelde? No, no me suena eso bro No me suena correcto, mecha rebelde Mecha rebelde ¿Estás hablando en serio? Mecha rebelde No tiene mucho sentido Lo único que tiene sentido es porque tienes a Six Artificiero Y te junta con rebelde Pero es medio raro ¿Cuántas partidas lleva? Creo que una Quedamos sexto La zafamos porque veníamos re mal Cibernético sin cibernético Vamos a ir cibernético sin cibernético ¿Quién me sirve de dos? Solo este, ¿no? Mejor uno Ah, vamos a llegar así Uno, dos, tres, cuatro, cinco Por lo menos tenemos fuerza inicial Gracias bro Y me sale un chaboncito más Y vamos a tener tanques Pero para 20 años más o menos 20 años de tanque Full vanguardia Mientras tanto bro Para que Yo primero armo vanguardia Para que la gente se asuste Es más fuerte esta señora Así por ahora Uno, dos, tres, cuatro ¿Puedo presubir? No me gusta presubir Porque no tengo No tengo campeones todavía Lo mejor es presubir en verdad Y voy a presubir Porque tengo racha Vamos a presubir Después vemos que onda Por lo menos lanzamos un poder Pobre Catalina bro La mataron Qué estrategia Vanguardia místico No creo Vanguardia místico No lo veo Hoy no Los tanques bro Los tanques Son superiores Suerte matando a Suerte matando al Nautilus Estamos 100 de vida No nos van a dejar nada Esto sería bueno Esto es bueno también Voy a tener que hacer La mejora roja En serio Bueno Tenemos a Lucian Y tenemos la mejora roja Vamos a migrar a eso De repente No me gusta hacer Lucian Así de la nada Pero bueno Es lo que el juego Nos está dando Vamos así Este va Este va Este no creo Este tampoco creo Este en verdad Es medio inútil Si no tiene sinergia ¿No? Me regalan a Ari Ah Las Ari Las voy a tener que vender ¿No? Brodecito Ya te vimos Juppe Creo que perdés Porque metes mucho Con la cibernética Me gusta esa opinión Cartus Estoy de acuerdo Con tu opinión Estoy totalmente de acuerdo Con esa opinión Me pasa a veces eso Cuando gano con cibernéticos No voy cibernéticos De repente Los meto con cariño Pero sí Estoy totalmente de acuerdo Gracias por Por hacer la observación Joven Mecha Me habré vendido Estos dos de Javari Por si acaso Creo que estamos bien No me puedo aguantar esto Pero quiero forzar Level 6 también 20 para subir No tengo nada que meter ¿Cómo me regalan esto? Esto no va Dos Jais Vanguardias Esto es muy bueno Pero creo que es muy caro Lo bueno de esto Es que me pueden regalar Otro Vanguardia De repente Bro Y vámonos Ve este Ya me va a hacer El counter Acá tengo Los cuatro Vanguardias Cuatro Vanguardias Cuatro y dos Son seis Cuatro Vanguardias Dos peleadores Cambia el lugar De Kaylin Para que no te la agarren Y deberían agarrarme A Kokmov ¿No? Mejor que a Catalina Grideo Voy a gridear Estas dos cosas Bro El juego me está dando Casio El juego me está dando Algo Pero eso no quiere decir Que me lo siga dando Igual lo voy a considerar Igual lo voy a considerar La roja Creo que voy a subir Y voy a meter Cuatro Vanguardias Estando rebeldes También El Jais es muy buen Ardor Estoy de acuerdo Y me va a dar Un daño adicional Que necesito También Tengo esto Redención Buenos objetos Buenos objetos Buenos objetos Están dos Están dos Están dos Vamos así por ahora Tengo un buen early Pero no No tengo migración Vamos a tener que ir Un buen rato En level 6 Mientras me va saliendo La gente ¿Está a ti Kokmov? No, no voy a ir Kokmov Ya lo tengo Esta es buena Casio pilla Casio pilla Ya no puedo ir Porque ya tengo Ya tengo objetos De pistoleros Tengo que ir Vanguardia Tengo que ir Cibernético Pero no tengo Lo cibernético Está bien Tengo a Lucian Lucian está carriando Estamos bien Yo creo que estamos bien Cuatro Vanguardia Cuatro pistoleros Level 9 Crono con Thresh Interesante Tus recomendaciones Muy interesante Muy interesante Esta la tengo que vender A Poppy Para agarrar esa espada Pero el daño Que tenemos Es absurdo Ponlos en línea Hasta Y los carry En medio De los tanques No, así me gusta Como estoy ahora Si no hay Timos O cosas que me dañen En aria Es preferible agruparlos Así no me Entran los infiltrados Teemo 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 Empezará a migrar No, ya no voy a ir Voy a empezar ya A migrar por fuera De esto Con cariño De a poco Necesito economía Necesito rolear Necesito hacer 80 cosas Tres Cinco Seis Siete Si necesito objetos No, estamos bien De objetos Tengo espada Tengo este Tengo casi objetos Perfectos Ya Es bueno también Una espátula No estaría mal Si, puñito es bueno Pero la espátula También Yo creo que me lo quitan Me lo quitaron Queda una espátula Vamos a agarrar el mana Mejor Bien Acá podemos hacer Spadachin Y convertimos a Vayne En Spadachin A futuro Para que sería la espátula Vayne Spadachin 24 para subir No tengo objetos Para darle Entonces realmente No la puedo meter Todavía ¿Qué metemos? No tenemos nada Que meter ¿No? Blindaje bélico Mediocre No me sirve Yo creo que estamos bien Así Vi por Leona No, Leona es un poco más fuerte Porque tiene vanguardia Pero sí Vi es más útil No es mala Vi por Leona Me gusta Voy a ahorrar Voy a ahorrar Estoy muy bien de vida Creo que puedo aguantar Creo que puedo ganarle a todos Uy, miren el ulti del Nautilus Bro, destruye todo el chabón No creen nadie Mejor a Roja haciendo el trabajo Bien, bro Luciano en 20-20 Vieja Es real Lo evitó 24 13 No llego para subir Lo van a subir Para proteger la racha Sí, estoy forzando cibernéticos en esta Vamos a subir a 7 Con mucho oro Vamos a ver si es suficiente Uh, me agarró el Lucian Los quemé, bro Pero me mató al carry Re bien Me gana Me gana porque tiene al carry Yo no Qué lástima, bro Voy a tener que rolear un poquito En level 7 No, no voy a rolear en level 7 Voy a subir a 8 Mejor, sé Vestaje bélico Astro Mejor, ¿no? Cuatro vanguardias mejor, ¿no? Tres cibernéticos, cuatro vanguardias Voy a ahorrar su level 8 Roleamos Agresivamente en 4 3 Y estabilizamos Espada Maná Espada 80 espadas tenemos Me dio al pedo Convertirlo en espadachín ahora, ¿no? Y todos tienen No puedo ir vanguardia, bro Todos tienen anti-vanguardia Creo no debería ir espada, espada Creo que tengo que esperar Creo que lo correcto es esperar Mejor, ¿cómo estás, David? Espada Chinbain con Irelia Y Riven Con Irelia Y Fiora, en verdad Pero sí Puede ser Irelia Y Riven también Pero sí Ahí está Nivok ¿Cómo estás, de Nivok? Bien, en la próxima Vamos a poder subir y rolear Este me da crono Este Luciano molesto, bro Este chabón puso el Blizzcam Perfecto para que me agarrara Mala persona, vio He colocado objetos La de espada no la quiero colocar Este lo voy a vender pronto No tengo Vayne, bro No tengo Vayne Y me están quitando todas las Vayne Capaz hago un Irelia Antes que una Vayne Creo que eso es lo que va a pasar Voy a tener una buena Irelia Antes de una buena Vayne Si no tiene último suspiro No me va a ganar Este fue goloso Pero no tiene buenos objetos O sea, tiene buenos objetos Si yo no tuviese vanguardia Porque nadie tiene vanguardia El truco para mí, bro Es ese Vas a vanguardia Y después cuando si ves mucho Último suspiro Migras por fuera a vanguardia Migras Tenemos espadachines 12 Esperamos, esperamos para rolear en 8 Jube, porque eres tan buena persona Y poco como tú Yo no soy buena persona, bro Yo soy persona De verdad, bro Yo tengo muchas cosas malas por dentro Yo tengo una sombra importante en mí Pero la acepto Y sé que Y por eso Puedo entender a la gente Que es mala Entre comillas Porque todos tenemos un poquito de maldad Y mucha bondad también por dentro Entonces yo no soy buena persona Yo soy bueno y malo Decido ser bueno En mis acciones Y en lo que hago Pero yo no me considero una buena persona Yo no sé qué significa ser buena persona Yo decido ser bueno A ver Crítico, ¿no? Esto puede ser también Juan Pedro humilde No, bro, humilde tampoco No sé si soy humilde Eso no Pero no Te lo digo en serio Sí, puño Estamos con puñitos Estamos con unos críticos ¡Tenemos unos críticos, vale! ¡Tenemos unos críticos! El puño, bro ¿Qué opina de la compu? Meca, Cassio, Chaco, Karma, Fist, Thresh Eh... Bien Rara No la veo óptima Ahí está Chacal Filósofo Filósofo sí soy, bro Me divierte filosofar Aquí me falta Ok, pensemos, pensemos Pará Maná eco Eso es lo que estoy pensando ahora ¿Qué hacemos? Eco espadachín me gusta también Pero no puedo venderlo Porque no tengo a A la señora, la otra Y no la tengo No tengo a la señora, bro Necesito a Vayne Para poder sacar a A Luciano Ahí está Ok, ok, ok Ahora sí Es verdad No hay mucha razón para quitarlo Muy buena tu comentario, bro Muy bueno tu comentario No hay razón para quitarlo aún En verdad empieza a bajar de fuerza Pero tienes razón No es No es que lo tenemos que sacar, ¿no? Monkey business Pero lo voy a sacar igual Tú vas a tener mejora roja La carry vas a ser tú No Puro oro Vieja, puro oro Ay, Dios La carry es ella Ella es muy fuerte Porque esta va a morir rápido Voy a confiar en ella Aunque no tenga cosas, bro Voy a confiar en ella Decido confiar en ella Decisiones Un Shen por el mono Me gusta el mono también, ¿eh? No me sacará el mono Ah, bro Hizo buen trabajo Hizo buen trabajo Es muy level 1 60 para subir Debería rolear Ven Vamos bien Dame una más Vamos Monkey No Irelia Pensé que tenía dos Irelia Vamos Uff De pedo, loco Sucedió en 2020, chico Ahorita veo de organizar mejor la P Y usar los objetos Tranquilos Confíen, bro Ve in espada, chin, bro Esta compo está rota Voy a perder igual Pero la compo es buena Falta eco Falta cariño a eco Bueno, lanzó mana eco, ¿no? Espada Irelia Espada Irelia Así por espada No, le voy a dar el showing A eco, me parece Eco, bien 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 ¿Tú no vas? Estás acá protegiendo, ¿no? Esta no tiene objetos, bro Tengo mucha gente sin objetos Está bien Este está bien Todos estos protegen Monkey también Voy a hacer esto, bro Porque es muy bueno el buffo del cibernético Entonces quiero que B aguante un poco más Que todos aguanten un poco más Es mejor en eco, sí Pero que todos tengan un poquito de fuerza Me va a ayudar a tanquear Para que la B haga el trabajo Me hubiese gustado tenerlos de otra forma Los objetos Pero no los tengo ¿Cómo evade? Bro, me evadió todo Muy bien, Shen Tiene caderas, bro Shen caderas en 2020 El día hiciste el último lock En Hymn Fobre Pero no lo tengo Por si tienes como revisar Dragon Loco, sí Creo que lo tienes pendiente, bro No te creaste cuenta, bro Créate una cuenta Y te lo paso ¿Te gusta, bro? Esto O esto Esas tres ¿Ah? Esas tres Miramos por esto Vamos a seguir Elia Y ahora le hice el objeto Este, bueno No importa Fiora no curó mucho ¿Por qué? ¿Tú crees que...? Ahí llegó Asriel Con los cien doritos ¿Cómo estás, Asriel? Muchas gracias por los cien doritos Bro, que superes límites en 2020 Y gastes mucho zinc ¡Vamos! La Riven por una Caitlyn y Franco La Riven por una Caitlyn y Franco La Riven por una Caitlyn Ahora salen 80 ¿Necesita Jinx la gente o no? Ya las convirtió Este no va, este no va Este al tres no creo que ocurra Aplicó, aplicó rojo, ¿eh? No está mal Este no va Este no va Este no va Me falta uno de estos Tengo que cambiar el nivel 8 Me parece Por lo menos hasta que sube Irelia Porque también puede salir Echo En level 8 Y lo único que... Ahí está Ya, ya Ahora sí subo al nivel 9 ¡Ah! No, pará Irelia está pegando duro Estos están del otro lado ¿Quién me tocó? Me tocó Guillo Caída libre Guillo Me tocó a Aarón O este chabón Ok Me tocó a Aarón, bro Aarón No, me tocó 1-3-3 Qué peligro 1-3-3 Oye, el Shen Viejo Me molesta el Shen Qué grande el Shen, bro Ganó 4 horas Se volvió loca Ahí jalan a Vayne Level 9 Shen Thresh Sí Sí, creo que Irelia No es importante Bueno, le di objetos Esto, a ver Morelo ¿Qué es esto? Morelo No le puedo a Morelo A Echo No sirve Porque si el chabón Ya tiene mejora roja No va a aplicar las dos Al Monkey Ok Morelo al Monkey ¡Al Monkey! Morelo a V V ya tiene objeto No es malo Morelo a V Pero el Monkey aplica más gente El Monkey le pega más gente Y Riven es buena también Pero el Monkey Creo que va a aguantar Un pelo más Que Riven Porque tiene Vanguardia Vamos a hacerlo Al Monkey esta vez Uh, bro Qué lindo Ahora podemos Tranquilamente subir Y meter un Urgot Y Thresh Al Monkey entonces Ariel de nuevo Vengo el video de Urgot Me encanta cuando reaccionas a Chicken Está re loco el chaval Gracias Ariel Sí, bro Me gusta reaccionar a Chicken Me divierte Así que lo voy a hacer más seguido Te agradezco un montonazo Por los 100 Doritos de nuevo Muchísimas gracias por el apoyo Bro Doritos para ti Menor que 3 ¡Vamos! Estoy preocupado Thresh al 9 Para que jale al Urgot Bro La típica Esa es la vieja escuela Bro La vieja escuela Ah, me va a matar No importa Mata uno Ucef Bro Qué buenas las caderas Que tiene la Vayne Perdiendo agro Qué asco Esta señora Pon uno más lejos Si no agarran a Vayne Pon uno más lejos Si no agarran a Vayne Mete a Leona Al lado de Vayne Que hay un Blitz Mete a Leona Al lado de Vayne Ok También vengo del video de Urgot Me encanta cuando reaccionas a Chicken Está re loco el chabón Saludos Dejabu Acabo de sentir un Dejabu De los comentarios Para que me tocó Aaron Caída libre Dinox Ya me tocó Aaron Este chabón tiene un U Esta está acá Va a saltar para acá Esta está acá Va a saltar para acá Así la protegemos En serio Protegida Un poco rápido lanzaste la redención Pero te lo tolero Estamos un poco lento en el daño No El NAR Bro Qué asco Esa ulti El NAR Dios mío ¿Cómo es jugar peleabares pistoleros? ¿Cómo es místico o infiltrado o demolicionista? Depende bro Con infiltrado es la más consistente Peleabares pistoleros infiltrados Rebelde Siempre con rebelde Lo importante de peleador pistolero Es que uses rebelde Para que la Jinx sea la fuerte Y sea tu carry Y si usas a Aurelion Sol Fortalecelo también Dale un morelo Dale cosas Porque Aurelion Sol es muy bueno Y tienes que determinar cada juego A veces quieres llevar a Jinx a 3 estrellas A veces quieres hacer Vas viendo bro Vas viendo Vas viendo y le vas metiendo cariño Caída libre Aaron Dios Uh bien el eco bro La utilidad del eco es absurda Es muy buena la utilidad de eco Pega duro Gran persona eco bro Gran persona Estamos rotos porque tenemos a Vayne Con objetos perfectos Vayne espadachín Podemos hacer 6 espadachines Necesito convertir a alguien en espadachín Llegar al el 9 Dame espadachín Ahí está Listo Va a suceder bro No me la quito Que mala persona No importa Acá lo podemos Acá tenemos otro Acá tenemos otro 6 espadachines 6 cibernéticos A quien convertimos en espadachín A eco 100% Y después tenemos que meter un espadachín A que espadachín metemos El que sea Ok Este Eh Tú no vas Tú vas acá Tú vas acá 6 espadachines 6 cibernéticos Vale Sucede en 2020 Vamos a tocar a este chabón ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué espadachín es el más fuerte? Es ese, ¿no? Ah, capaz un Un Thresh mejor Un Shen mejor Para esquivar Qué asco de compo Con todo respeto Estoy de acuerdo Un Shencito Un Shencito mejor Para esquivarle un poquito A la Vayne Y hacerla perder tiempo Vos sacará el Monkey, ¿no? ¿Quién quiere esto? ¿Tú? Dale No, no El Monkey Chao, el Monkey, bro Me gusta Thresh Me divierte Thresh Es divertido Thresh hablando Urko Es lo más divertido del juego, bro Ahí viene ¡Dale, Urgo! ¡Dale! Está muy lento ¡Dale, Urgo! ¡No! ¡Dale, Urgo! ¡Dale! Sucedió en 2020 Cibernéticos nada más La mejor banca del mundo Doritos para YouTube ¡Vamos! No, bro Me gusta, me gusta ¿Qué? Doritos para YouTube ¡Vamos!